Saliste otra vez con ese imbécil, ¿verdad? Fíjate que sí. Eso hice precisamente. Salí a divertirme con ese imbécil. ¿Y sabes por qué? Para no tener que quedarme aquí y escuchar los reproches de ustedes. ¡Qué mala madre he sido! ¡Qué mala esposa he sido! ¡Qué mala hija he sido! Te lo dije, mamá Elena. Un momento. María Inés. María Inés. Es una mujer con responsabilidades, con obligaciones. Y no puedes evadirlas. ¿Responsabilidades, mamá? ¿Obligaciones, mamá? Sí, sí. ¿O sacrificios inútiles, mamá? Ningún sacrificio es inútil cuando se hace por un hijo o por unos hijos o por una familia. Los hijos no crecen mejor porque la madre está encerrada en la casa 24 horas. El marido no deja de irse porque uno está encerrada en su casa todo el día. La casa no está más limpia por aspirarla todos los días, mamá. Con una vez a la semana es más que suficiente. Además, ningún hombre, oílo bien, ninguno, merece que una mujer se sacrifique por él. Si piensas así, María Inés, es porque estás mal. ¿Ves, mamá Elena? Ella es la que está loca. Y tú vete a tu cuarto, Mónica. No sé qué haces aquí. A mí tampoco me gusta encontrarte en el mío. María Inés. La próxima vez que me quieras visitar, toca la puerta. No seas tan cruel con la niña. No me hables de crueldad, mamá. Porque la única cruel en esta casa con todos nosotros es Mónica. ¡Mónica! Y lo mismo se refiere a ti. Estoy cansada de que me compares con mi hermana todo el tiempo. Los hijos de Consuelo son mucho mejores que los míos. No voltees a mis hijos y mi contramamá. Y no prefieras a Ignacio sobre mí. Porque yo no lo merecía. No merecía que Ignacio me abandonara. Aunque tú no lo creas. No lo merecía. Te desconozco, María Inés. No eres la misma. Esta no es mi hija. En esta casa... Y luego no vayas a lloriquearme a mi casa porque tu matrimonio se ha desintegrado totalmente. En esta casa todo el mundo tiene reglas menos yo. Mis hijos, Ignacio, tú, todos tienen reglas. Y si no se les cumple, el mundo se viene abajo. Pues eso se acabó. Yo nunca he exigido nada para mi mamá. Nunca. Y dime tú, ¿dónde ha quedado mi vida? ¿Dónde? ¿Y el tal Alejandro Salas? El tal Alejandro Salas me invitó a comer. Y si no te importa y dada la hora que es, ya quisiera acostarme a dormir y descansar. Oye, María Inés, has subido de peso últimamente, ¿verdad? ¿Qué? Es que ahora que te veo en ropa interior estás más gorda. ¿Qué ya te empezó la menopausia? Mira, normalmente esas subidas así, muy rápido y muy fuertes se deben a la menopausia. Es que los 50 años, mi hijita, es el principio de la vejez. Para las mujeres, claro. Porque los hombres siguen siendo jóvenes. Bueno, ellos creen que siguen siendo jóvenes. Ellos siempre se sienten jóvenes. Y no hay que decir de los de 30, ¿verdad? Acuérdate que siempre te lo he dicho. no lo voy a olvidar nunca, mamá. Nunca.